¡Guau! ¡Uy, sí que he estado! Esto es más alto que un edificio. ¡Dios! ¡Qué lindo! ¿A dónde? ¿Trancos petrificados? ¿A verlo? ¡Ah, gracias! ¡Trancos petrificados! ¡Piedras! ¡Vamos a llevarlo! ¡Piedras raras! ¡Piedras de todos los colores! ¡Qué bonita esta! ¡Mirá el águila! ¡Mirá qué lindo está! ¡Allá en el pozo! ¡Negro, negro! ¡Mirá! ¡Ah, allá! ¡Sí! ¡Sí, no se ve! ¡No se ve! ¡No, acá sí veo que hace! ¡Sí! Estaría bueno ver este hueco. ¡Mirá! ¡Todo el canal que viene de allá! ¡Mirá! ¡Qué grandioso! ¡Voy a sacar esto! ¡No, acá está! ¡Ahí va para hacer la... ¡La cacarata que debe ser este huevo! ¡Sí! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! El jote está así, comido. Sí, hay que ver, Julio, falta que esté... Sí, sí, esté comido. Agarre por arriba. Por arriba, me parece. Mirá el jote allá. Sí, se fue. ¡Chao, muchachos! No importa. Con las plumas no se ve. Cómo debe caer el agua acá. De estos barrancos. Uno tras otro. A unas pocas cuadras o kilómetros. ¡Dios! 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 ¡Wow! Increíble. 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 No me ha hecho como mover. ¿Por qué ando con piedras? Luis, tenés cuidado. Estás ahí. Sí, lo sé. No me digas que tenés miedo, Dodito. Se está arriesgando mucho. Bueno, ahora sacame una si me arriesgo. A ver. No tenés una vuelta. Famoso. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. No, esto es el lagartero. え. No, esto es el lagartero. No, no no no. No, no. No no, no no no. No no. No, no no. No, no no no. No, no no no... No, no no no. Gracias.